¿Qué dice? ¿Para poderme emy andar? ¿Quién me contará? De ti si sorpreso el dolor De que me hace apuntar Ay, guiame, guiame Ay, yo me Phi, de luna, esta vega, guiame Why, 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 why ¿no es el caso del siempre? El tiempo y te quedaré Si nunca volverás ¿Y me toca valorar las estrellas una hogar? ¡Ay, dime si no es cierto! Que viví por ti, y que tomo grado, al solo subir Dice que las flores, que había su jardín Que era lo malito, que había para mí Para viviré, como derrarte el fin Quizás mi propio fin, lo buscaré Como olvidarte de ti, que puedo hacer Si lo quisiste, sí Ay, si tu me hubiera dicho, y yo no terminaba Ya quedo así Si no hubiera metido mis manos en juego No me quemaría Porque mis manos, el agua que regaba No sé que era mía Pero ya no duplaron, no merece mi alma De amor, sin isla Yo no puedo ser perdón por Dios No la puedo perdonar, Señor Yo no puedo ser perdón por Dios Y no la puedo perdonar, Señor Ay, yo Al saberlo Ahí, yo me hubo bastante aparta Como no, no Y no, 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 no Y no, 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 no De Santa Marta Para Colombia Ay, yo sé Hagan ese pase bonito, compadre Y con tus ojos, señor Y con Dios, la joda Los pases para el amor Yo tengo que ya no ves la tarde se acabó Ay, se tenía que acabar Mira mi reloj, la vez que va a amanecer ¿Cuándo amanecerá? Ay, dime ya, dime ya Lo que vas a decir, no dímelo tú una vez Ay, que me espera un camino Se me ha pasado de pedir un carrimón de contigo Y todo aquel que da algo que algo recibe Ay, quiso detenerme, lo quiso mirar Digo, iba a bajarme, que lo iba a intentar Pero fui doblando la campana ya Tendría que marcarse, pero ese final Saberé, o derrarte el fin Quizá mi propio fin, pero el celo sí Que tenía para mí, no dudará Más nunca otro sufrir Ay, si no voy a ir allí Yo de aquí no lo terminaba, ya yo lo seguí Si no hubiera metido mis manos al fuego No me quemaría No sé el agua que regaba, no sé que era mía Pero ya no doblaron que patas en mi alma Ya por su morir Yo no conocí perdón por Dios No la puedo perdonar, Señor No la puedo perdonar, Señor No la puedo perdonar, Señor No me quemaría, no me imagino Que no la puedo perdonar Señor, a mi Diego va a mi mal Señor, que no la puedo perdonar A mi Diego va a mi mal Señor Claro que sí